Es tan suda, soy verdad, no te deja de pensar. ¿Dónde está mi suerte? ¿Dónde van tus pasos? ¿Dónde están los besos que nunca pedí? ¿Dónde está el olvido? ¿Dónde está el fracaso? Bendita la noche en que te conocí. Bendita la vida en que te conocí. Bendita la vida en que te conocí. Bendita la vida en que te conocí. Bendita el momento en que te conocí. Bendita la vida 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 en que te conocí. Comenzamos nuestra programación con Héroes del Silencio, Héroe de Leyenda También escuchaste a Ed Sheran con I Don't Care Y bueno pues Elefante con la Condena El teléfono en cabina 748-105-9283 Ya son las 12.39 de la tarde Y bueno pues recuerden que es martes saludable Así que bueno pues les traigo una pequeña información Espero que les agrade y les sirva bastante Dice hacer ejercicio tiene miles de beneficios físicos y mentales Cuando hacemos ejercicio el cuerpo crea endorfinas Que son hormonas de la felicidad Formas músculos, resistencia, condición física, quemas grasa y muchas cosas más Para tener todos los beneficios del ejercicio el cuerpo debe estar relajado ¿Cómo puede estar el cuerpo relajado haciendo ejercicio? Bueno pues haz un ejercicio que te guste Esto va a hacer que no estés enfocada en cuánto tiempo te falta para terminar O sufriendo cada movimiento El número 2 es no te enfoques en las calorías Enfócate en disfrutar cada movimiento Los beneficios que este te trae y lo bien que te hace sentir Número 3 No hagas ejercicios extremos que estresen al cuerpo Este tipo de ejercicios te pueden lastimar y estresan El ejercicio es buenísimo e indispensable para una vida saludable Encuentra algo que te guste y disfrutes Te vas a divertir y tu cuerpo te lo va a agradecer Cuando estés haciendo ejercicio no te enfoques en el tiempo que llevas O en las calorías que has quemado Enfócate en lo bien que te hace sentir Así que bueno pues espero que les sirva este tip Vamos a seguir con nuestro martes saludable Recuerden que aquí en la rocola de Danny Gray Bueno pues nos preocupa bastante tu salud Esperemos que disfrutes los tips y toda la información que traemos para ti en este martes saludable El teléfono en cabina 748-105-9283 Vamos a continuar con más música Recuerda que sigues escuchando la rocola de Danny Gray Tú pides la canción y nosotros le ponemos play Así que vamos con más música y yo regreso con ustedes Sigue disfrutando de la frecuencia correcta 91.9 Continuamos ¡Gracias! ¡Oh yeah! Girl better work for me Can you make a clap no more ass for me This is Scotty's mixer hair ¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar, tan bella? Me simula su calor, su forma de caminar, sensual hacia mí. Déjate llevar a la música que insinua nuestros cuerpos a pie para dar. Déjate luchar, de razón para que me ames. Nuestro destino es así. Sabe cómo me mata tu mirada. Sabe ser perfume de tu piel. Sabe son tus caricias. Como siempre te soñé, como siempre te soñé. Sabe, como la brisa de verano. Sabe, como trasbordas al placer. Sabe, amor sin prisa. Como siempre te soñé, como siempre te soñé. Sabe, amor sin prisa. Por la música visitar, nuestros cuerpos a pie para dar. Déjate luchar, de razón para que me ames. Nuestro destino es así. Sabe, cómo me mata tu mirada. Sabe, ser perfume de tu piel. Sabe, son tus caricias. Como siempre te soñé, como siempre te soñé. Sabe, como la brisa de verano. Sabe, cómo trasbordas al placer. Sabe, son tus caricias. Como siempre te soñé. Sabe, son tus caricias. Es el perfume de tu piel Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como una brisa de verano Como transporta su placer Amor sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como me mata tu mirada Es el perfume de tu piel Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Lo mejor del rock en inglés y español Como siempre te soñé Before my eyes a curiosity Dust in the wind All they are is dust in the wind Same old song Just a drop of water in and in the sea All we do Crumbles to the ground Though we refuse to see Dust in the wind Dust in the wind All we are is dust in the wind D To the wind ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!